Hola gente, hoy les voy a mostrar cómo tocar este temazo de Box Day, Genesis, que bueno, es una versión adaptada para guitarra criolla. Les recuerdo como siempre, si quieren colaborar con el canal, pueden suscribirse, pueden comentar, pueden compartir el video, no olviden darle el pulgar arriba que se los agradezco. Y bueno, les quiero decir que este tema tiene un final, la versión original, no tiene un final muy instrumental, y nosotros estamos tocando con una guitarra criolla, o sea que el final, yo voy a hacer un final abrupto en una de las estrofas, pero después al final voy a explicar bien los acordes todo, y voy a explicar también cómo hace la grabación original, el final que hacen ellos, que es muy instrumental, por eso para mí no vale la pena hacerlo, pero por si vos querés hacerlo, yo al final te lo voy a explicar, pero ahora lo voy a tocar sin ese final. Bueno, mirá, la cosa vendría a ser así. Bueno, mirá, la cosa vendría a ser así. Y fue el cielo y esto que está aquí. Por el caso, oh, oh, ves un mundo, es tu amor Es tu amor Claramente digo que ese fue el mundo del hombre Y así fue, así Oh, el que te miras en las aguas para ver quién sos Mírame si quieres verte porque imagen me asó Ya lo hiciste Vive solo conmigo Bueno, voy a hacer ese final, lo voy a hacer ahora Ese final que dije que no lo iba a hacer, lo voy a hacer Mírame si quieres verte porque no lo iba a hacer ahora Mírame si quieres verte porque te miras en las aguas para ver si te guste Mírame si quieres verte porque no lo iba a hacer, lo voy a hacer ahora bueno, te explico como es mirá, pará que le doy una seca al cigarro vamos a hacer un mi menor cuarta y quinta cuerdas en el segundo traste todas las demás al aire y después vamos a hacer mirá el rasgueo damos un golpe para abajo y damos otro golpe para abajo ese otro golpe para abajo vamos a hacer esto vamos a este dedo este lo vamos a sacar y este dedo, al sacar este este dedo vamos a pisar está ya pisando la quinta cuerda y a su vez con la parte de atrás vamos a tocar la cuarta cuerda apenas para que no suene ¿ves que no suena? entonces vamos a hacer y damos otro golpe cuando llegamos al décimo traste en la quinta cuerda mirá el rasgueo y damos otro golpe para abajo y damos otro golpe para abajo esa parte es un do séptima segunda cuerda en el primer traste, cuarta cuerda en el segundo traste, quinta cuerda en el tercer traste y tercer cuerda también en el tercer traste, la sexta no debe sonar, ese es un do séptima, después vamos a hacer un si séptima que tenés dos maneras de hacerlo, uno es con la cejilla sin pisar la sexta cuerda, la cejilla del segundo traste y las segunda y cuarta cuerdas en el cuarto traste, ese es un si séptima, lo podés hacer así o lo podés hacer como yo lo hice que me gusta más, que es pisando la cuarta cuerda en el primer traste, la quinta, tercera y primer cuerdas en el segundo traste y la sexta no debe sonar, que no suena porque yo la toco apenas con la punta de este dedo, ese es el si séptimo, lo podés hacer ahí o acá, a mí me gusta más acá y el rasgueo en esa parte vendría a ser así, te muestro desde un poquito antes y eso se repite en todo el tema, es todo el tema así, muy fácil y después el final como ya expliqué al principio este final es muy instrumental si querés lo haces o si no no el final se queda marcando está el mi menor se queda así empieza a dar todos golpes para abajo y después hace ese es un sol quinta cuerda en el segundo traste sexta y primer cuerdas en el tercer traste y después de eso vamos a hacer un la segunda tercera y cuarta cuerdas en el segundo traste y en un momento vamos a levantar este dedo que estamos pisando la segunda cuerda para que suene la segunda cuerda al aire entonces vamos a hacer eso lo hace muchas veces todo golpe para abajo y después este tema termina creo que en un fade out fade out el fade out es cuando va bajando el volumen al final creo que termina así no me acuerdo bien pero bueno si no le hacemos un final abrupto y lo terminamos ahí espero que les haya servido nos vemos la próxima y y y y y y y